Esto es algo que tradicionalmente se ha respetado, ¿no? Hoy también a nivel nacional, por más que no tengan la cantidad de bancas, la libertad avanza, debe tener la presidencia de la Cámara, porque creo que la línea sucesoria, ustedes se imaginan, digamos, en una línea sucesoria, digamos, alguien que no es de ese color político, fundamentalmente porque creo que es necesario hoy comenzar a trabajar, más allá de respetar cada uno de los poderes del Estado, también la importancia de lo que significa poder trabajar en consecuencia, y esto lo vamos a hacer con el secretario jefe de gabinete, en la articulación, con las leyes que vamos a necesitar, y fundamentalmente con el trabajo que seguramente los diputados van a hacer en la Cámara de Diputados en beneficio de los chaqueños, y eso creo que es importante porque la democracia se tiene que expresar en la discusión, en la propuesta, fundamentalmente en las ideas que quieran plantear, y vamos a estar siempre desde el Gobierno Provincial abiertos a poder discutir, a poder dialogar, a poder consensuar, que creo que eso es lo que el pueblo del Chaco está esperando. Esta va a ser una Cámara muy particular, como lo manifestaron los legisladores que hoy tuvieron la palabra, esta va a ser una Cámara de muchos consensos, porque nadie tiene las mayorías, entonces vamos a trabajar, es un desafío de madurez política que nosotros los 32 debemos demostrar a nuestra ciudadanía chaqueña. Y en lo personal, ¿qué aviso era para la Cámara de Diputados? Lo que yo pretendo es empezar a tener una mirada más directa y conexión con el ciudadano. Cuando yo les decía a los medios de cuál era el objetivo, y el objetivo es debatir más los temas con los sectores a quienes va dirigida la herramienta legislativa, que dejamos hacer hace mucho tiempo, primero por la pandemia, pero después nos quedamos en el pedido de opinión. Yo creo que ahora los legisladores van a tener la posibilidad que en cada una de las comisiones puedan debatir con la ciudadanía, cosa que las normativas que podamos votar en este recinto tengan la participación ciudadana. Ese es mi gran desafío, más los consensos que tenemos que ir logrando para que nuestro gobernador pueda llevar adelante sus propuestas de gobierno. Hoy por hoy, la composición de la legislatura con 14 o 16 miembros del Frente Chaqueño, o del Frente de Todos, con el miembro del Frente Integrador y los 15 de Cambiemos, hace de que la legislatura tenga una composición bastante heterogénea, lo cual va a requerir de mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucho respeto, mucho consenso, que le va a ser bien a la democracia. No hay mayorías, si se quiere, que te permitan a un partido y o frente político de imponer agenda legislativa por sí solos, por lo cual va a ser muy útil en ese juego de diálogo, consenso y de trabajo en conjunto a la democracia, que le va a venir bien a la legislatura. La verdad que, en términos institucionales, es una vergüenza, porque no se ha respetado a la primera minoría, y esto a la segunda fuerza dentro de la legislatura. Entonces me parece que esto tiene un agredado institucional, el único caso que recuerdo en este momento es uno que pasó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hace unos años atrás, en la cual el PJ, siendo también la primera minoría, no ha recibido ningún tipo de acompañamiento para ocupar ningún cargo dentro de la legislatura. Esto es una cuestión de respeto y de la voluntad popular. Acá nuevamente ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, creo que hay que remontarse un poco. Lo decía el diputado Aradas, que ellos en el 2019 tuvieron que ponerlo en un escalón más abajo al diputado Leandro Sdero, siendo vicepresidente segundo, pero se respetó la vicepresidencia segunda. Más allá del orden, si era primero o segundo acá, ni siquiera se ha respetado ninguna vicepresidencia para la primera fuerza minorita, para la primera minoría. La verdad que esto es raro, es un poco inentendible institucional y orgánicamente, pero bueno, nosotros tenemos otra posición, seguramente lo discutiremos. Hay dos legisladoras que pertenecían a nuestro espacio político, a nuestro frente, que han ingresado con nuestra lista de legisladores en el 2021, han decidido ir por otro camino. Y bueno, es respetable, seguramente esto ya es un antes, habrá un antes y un después, porque de algunas cosas realmente es muy difícil lograr construir. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, hicimos lo correcto, hicimos lo que se definió ayer con el gobernador, con el bloque completo, y hemos transmitido en las tres oportunidades la posición de tanto Charú, que era el acuerdo que había en el bloque y es lo que habíamos definido ayer. ¿De jurar y asumir como diputado? Así es. ¿Cómo fue para usted este momento? Y mi primer calo electivo, así que súper feliz. ¿Cómo está preparado para afrontar ahora el año que viene? Se vienen tiempos difíciles, muy difíciles para los argentinos y también para los yaqueños, así que de acuerdo a las circunstancias vamos a estar defendiendo lo que logramos y bueno, y defendiendo también frente a los problemas a los yaqueños, que seguramente serán muchísimos hacia adelante. ¿Su opinión sobre la Cámara, aquí la legislatura, la nueva presidencia? Es voluntad de los diputados votar, así que felicitaciones a Carmen, deseo lo mejor y bueno, voy a estar defendiendo todo lo logrado. ¡Gracias! ¡Gracias!